Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas, bienvenidos al nuevo comentario, al nuevo análisis del nuevo episodio de WandaVision, el octavo capítulo, que si todo parece ir como teóricamente va, es decir, si no hay sorpresa, es el anteúltimo, es el penúltimo, pues en la próxima semana vamos a recibir el último episodio de esta semana. Que también, si todo parece ir como está previsto, pues es una miniserie de una sola temporada, por lo tanto, concluirá la próxima semana, el próximo viernes, hay quienes dicen que ojalá, pues puede haber quizá algún tipo de episodio doble, lo cierto es que lo veo complejo, pero ojalá. En principio, este es el anteúltimo capítulo, que ha sido titulado Previously On, es decir, es un poco un repaso de lo que ha ocurrido anteriormente y es el título perfecto para este tipo de episodio. Bueno, habíamos dejado el capítulo anterior con uno de los mayores éxitos musicales de la historia de la humanidad, It's Been Agatha All Along, esa famosa canción que ha ocupado los puestos más altos de las listas de casi todo el mundo. Es que, bueno, no el Billboard, pero sí creo que en Spotify había sido líder, bueno, lo cierto es que es una canción de un minutito, pero que está fantástica y que presenta por fin al personaje de Agnes ya como Agatha, tal y como se había rumoreado desde el inicio de los tiempos, desde que se fichó a esta actriz, que por cierto, de verdad, es una de las interpretaciones del año en lo que a televisión se refiere, y eso que acaba de empezar, pero es increíble. A mí no me cabe la menor duda de que esta interpretación es de las mejores y que debería tener un montón de nominaciones cuando llegue el momento, veremos si la buena de Catherine Han las consigue o es ignorada. Esperemos que tenga repercusión, porque lo que está haciendo es increíble. Bueno, dicho lo cual, pues comienza el capítulo con este encuentro, ¿no?, entre Agnes y... bueno, y dale con Agnes, Agatha y Wanda, en el cual, pues lo cierto es que no la va a controlar, no va a controlarla durante todo el capítulo. Muchos apuntaban a que podía haber algún tipo de enfrentamiento entre Mónica y Wanda. Lo cierto es que yo también pensaba que algo podía ocurrir entre ellas, ¿no?, pero no, no hemos tenido ni siquiera a Mónica en todo el capítulo, no ha aparecido y nos hemos centrado únicamente en otra de las cosas que teníamos claro que iban a suceder en este episodio, que es el origen. Era un poquito ver cómo había surgido todo el Hex, pero se hacen derrogar, como siempre, y no nos lo explican en el primer minuto de capítulo, sino que nos hacen un recorrido por la vida de Wanda, que a mí, a mi parecer, no es el capítulo más disfrutable, también lo digo, no es el episodio más vibrante, pero es, sin duda, el más dramático, probablemente, y sin duda, para mí, el que mejor escrito está. O sea, es que hay líneas en el episodio, hay momentos muy, muy, muy bien hechos, duros y verdaderamente reseñables, ¿no? Bueno, el encuentro llega, eso sí, que no lo he mencionado, pero el encuentro llega, lógicamente, tras el origen de Agatha, ¿no?, que me parece fantástico y, por fin, pues, podemos confirmar que todas las teorías eran ciertas y verlo incluso ya directamente como ella, pues, robando la magia de las demás que la rodean, incluyendo a su propia madre y se convierte en una bruja poderosa. Todo apunta a que, efectivamente, es la gran villana de la serie en ese momento, pero yo sigo pensando, y luego os comentaré, que hay algo raro en este personaje y sigo pensando que está un poco jugando a dos bandas. Bueno, los flashbacks de la protagonista, de Wanda, son verdaderamente deprimentes, como digo, y a mí me ha parecido una fantástica idea introducir los momentos más clave, ¿no?, de su pasado, empezando por el bombardeo que mata a sus padres en Sokovia. Es verdaderamente bonito ver cómo tienen todas las sitcoms y cómo las van pasando, ¿no? Pero, pues, en un episodio de Dick Van Dyke de repente hay una explosión. Ojalá saliese Dick Van Dyke en esta serie, por cierto, no va a suceder, pero me hubiese encantado. Pero, bueno, hay una explosión terrible y sus padres, como ya sabemos, Oleg Maximoff e Irina Maximoff, pues son asesinados por una bomba que, bueno, pues tiene, como todos recordamos, si nos lo recuerda también este capítulo, el logotipo Stark bien incrustado, bien clarito, el rótulo en la chapa de la bomba. Bueno, son básicamente todos los traumas que hemos ido viendo en la serie a lo largo de los anuncios, de los comerciales, era algo evidente, yo creo que cualquiera se podía más o menos esperar, ¿no? Todos ellos tenían claramente una dirección hacia el pasado de Wanda que ahora hemos podido ver paso a paso. Casi que, de hecho lo dice Agatha en algún momento, ¿no? Casi que esto es un poco como un trabajo psicológico, ¿no? Va repasando la vida y Agatha se mete un poco en el papel de, de, bueno, pues eso, de ayudarla y tal, al mismo tiempo no la está queriendo ayudar, sino intentando entender todas las cuestiones de su pasado para entender el poder que tiene Wanda. Hay algo muy interesante y por fin yo voy a reconocer que podemos estar ante una mutante. Todos sabemos que Scarlet Witch, que Wanda Maximoff, es una mutante en el universo, perdón, en el universo cinematográfico, en los cómics, en los cómics de Marvel, es una mutante, al igual que su hermano, hijos de Magneto. Sin embargo, en el universo Marvel, cuando son introducidos en 2014 en las deapos crédito del Soldado de Invierno y posteriormente aparecen ya en el reparto principal de Vengadores de la Era de Ultron, en Civil War, en Infinity War, en Endgame, bueno, ella, porque él solo aparece en la Era de Ultron, pues no son mencionados como mutantes en ningún momento porque Disney no tenía los derechos de estos personajes, son cedidos por parte de Fox, pero no la pueden mencionar como bruja escarlata, no la pueden mencionar como una mutante, por lo tanto, se da a entender desde el principio que esta chica es un experimento, una cobaya, por así decirlo, en la cual se prueban diferentes cuestiones con respecto al Tesseracto, a la Gema de la Mente, que conecta directamente con su mejora de habilidades, bueno, su mejora no, que surgen superpoderes gracias a eso, como todos los personajes de Marvel, no hay nadie que haya nacido mutante en este universo por lo que acabo de explicar. Sin embargo, Fox ya es parte de Disney, los mutantes ya son parte de Disney y en algún momento van a llegar al universo Marvel. ¿Y qué ha sucedido en este capítulo? Pues que hay, claramente a mi juicio, una referencia directa a que Wanda podría ser una mutante. No hay una mención a esta palabra que nunca ha sido mencionada en este universo y que cuando se mencione va a ser una locura, pero no hay ninguna mención de la palabra mutante. Sin embargo, se da a entender, Agatha lo deja bastante claro, que el bombardeo hubiese terminado con la bomba de los mellizos de no ser porque, sin embargo, se da a entender que aquella famosa bomba que no les mató y que les hizo estar atrapados dos días, realmente no les mató porque ella, porque Wanda, la controló con sus habilidades. O eso he más o menos podido entender. Si no es eso, es simplemente que no estaban en peligro. Pero bueno, yo creo que es más jugoso lo primero. De esa manera, te da a entender que ella ya tiene habilidades naturales. Posteriormente, cuando vamos a la siguiente puerta, prácticamente nos confirman esto cuando ella, Wanda, se encuentra con la gema de la mente como voluntaria de Hydra. Y resulta que no muere cuando entra en contacto con ella y que además hay algo que sucede que luego no registran las cámaras. Bueno, un evento, vamos a decir, sobrenatural, paranormal, ¿no? Que sucede, pues, en torno a ella y la propia gema. Y claramente, yo creo que de nuevo, nos hacen ver que ella tiene unas habilidades y que va a ser a partir de Hydra, pues, que las va a mejorar. Pero ella ya tiene esas habilidades. Por lo tanto, estaríamos quizá ante la primera mutante. No significa que esta sea una serie de X-Men, ¿no? No, no es así, tranquilos. Eso ya se verá dentro de mucho, mucho tiempo. Pero es obvio que aquí ya directamente te meten un poco esa cuestión. También me ha fascinado mucho el momento en el cual aparece la silueta de la Bruja Escarlata. Yo creo que todos reconocemos de los cómics, ¿no? Una silueta claramente hasta con los cuernecillos y el vestido, podemos intuir, rojo, ¿no? Y claro, no tenemos muy claro si es ella en el futuro o alguna mujer de su árbol genealógico, ¿no? Alguna pariente lejano de hace muchos cientos o miles de años. La verdad es que no tengo nada claro de esto. Bueno, posteriormente, vamos a llegar, ya no al siguiente trauma, sino al momento en el cual Vision y ella conversan en Civil War. Y esta es una de las escenas más bonitas de la serie. Bueno, no en Civil War, sino antes de la Civil War, ¿no? Cuando están en los... Bueno, cuando son Vengadores, ¿no? Junto a Falcon, ¿no? Supongo, War Machine y la Vida Negra y, por supuesto, el Capitán América. Y, bueno, pues en una de esas misiones iba a haber ese accidente que iba a iniciar la Civil War. Pero antes, antes de irse a Nigeria a liarla, la pobre, pues Wanda está conversando con Vision mientras ve Malcolm in the Middle. Me gusta mucho una frase de Vision concreta, ¿no? Que, pues, tiene una frase espectacular. Y en general es un personaje, yo creo que es muy infravalorado. Nunca se le ha valorado lo suficiente. Creo que es un personaje que tiene muchísima sabiduría. Es un tipo... Un ser recién creado que, pues, claro, no tiene a nadie alrededor. No sé, es una cuestión muy extraña. Y creo que es un personaje que tiene muchísimo... Muchísimo trasfondo. Y que, bueno, pues podía resultar vacío, pero queda claro que no es en absoluto un personaje vacío. Aunque luego hablaremos, obviamente, de un Vision vacío que no tiene que ver. Bueno, a ver. Esta escena me encanta porque además de que ve claramente un poco el germen, ¿no? De su amistad o de su relación posterior, etcétera, pues también nos pone una... Un contexto bonito. O sea, no... Aquí no hay una bomba ni una... No sé, experimentación que por cierto fue voluntaria. Ella se presentó voluntaria al parecer claramente con lo de Hydra. Sino que aquí, pues, estamos viendo un bonito recuerdo, ¿no? Es algo diferente en sus traumas, entre comillas. Pero claro, luego recordamos que ha muerto. Y eso nos lleva a la última fase en la cual yo personalmente quedé muy sorprendido y las expectativas se me fueron modificando. El robo, por fin, ¿no? Del cuerpo y que por fin te va a poner un poco en contexto todo lo que ha estado sucediendo desde el inicio, cómo se ha creado el Hex. Yo tenía la expectativa, aunque ya no tengo ninguna porque sé que me van a sorprender y que me van a cambiar todas las teorías que tengo, pero bueno. De aquí vamos a verla. Robar el cuerpo. De aquí vamos a verla. Ir a pactar con alguien. Vease Mephisto o cualquier otro personaje y posteriormente se iba a crear el Hex. Pero no. Resulta que todo apunta a que ha sido ella la que lo ha hecho. ¿Por qué? Pues porque al hablar con Highward ella decide no robar el cuerpo. Desconozco cómo ha conseguido el personaje de Highward fingir que Wanda ha robado el cuerpo, pero eso me apunta de nuevo a la dirección Skrull. Si él ha conseguido convertirse en un Skrull y ha robado el cuerpo para hacer sus experimentos o lo que sea, pues bueno, se ha convertido en un Skrull. Quiero decir, si él es un Skrull o alguien de alrededor es un Skrull y se ha convertido en Wanda, pues lo podría explicar, pero no tenía mucho sentido. No sé, nadie le ha puesto en duda esa información, nadie le ha puesto en duda que haya mentido. No tengo muy claro cuál es el plan de Highward. Es un personaje que me deja completamente... Es que no lo entiendo. O sea, no le he podido pillar en ningún momento. Parece un tío majo al principio, luego resulta que es un capullo. Aquí de nuevo parece majo. Yo por un momento estaba pensando que nos iban a mostrar a un Holdo, como ya dije en la anterior reseña o en las anteriores, un personaje que parece que es un villano y que al final resulta que tiene un plan que es positivo, ¿no? Pero bueno, parece ser que no, que su plan no es positivo en absoluto. No lo tengo claro. Creo que esto puede ser si finalmente es un Skrull, que no tengo ninguna prueba, vaya, y tengo dudas. No es que no tenga dudas y tampoco pruebas, no es que no tenga pruebas ni dudas, es que tengo muchas. Pero bueno, esto se podría quizá explorar en Secret Invasion, en Invasión Secreta, en la serie de Disney Plus que llegará dentro de un tiempo. No tengo ni idea de cómo lo van a desarrollar, pero desde luego que es un personaje que me intriga y que no termino de... Bueno, las intenciones está claro que no son buenas, pero no termino de verle las motivaciones o los planes, ¿no? Las motivaciones o los planes, ¿no? Parece que no se quiere controlar primero a Visión para evitar que sea un arma. Bueno, pues yo pensé, bueno, puede ser un personaje muy afectado a favor de los acuerdos de Sokovia. Él está muy a favor de ello y punto. Quiere que se desmantela a Visión y se acabó, Pero luego tenemos en cuenta que está como incitando a la Bruja Escar... Bueno, perdón, a Wanda, todavía no es la Bruja Escarada, a que de alguna forma pues robe el cuerpo, no sé si lo robe, pero le reviva, ¿no? No sé, tiene un poco esa pedrada de querer revivirlo en el fondo y utilizarlo, ¿no? El proyecto Cadarata, como se había comentado. Pero ella no lo hace. Ella se va, ella se va de los headquarters del cuartel general de Sword y resulta que se marcha. Uno, o va a volver al cuartel general a robar el cuerpo. Dos, se encuentra una carta junto a ella. Alguien se lo ha dejado ahí, alguien la va a invitar a, oye, yo te robo el cuerpo y te doy esto a cambio de esto otro. Por fin vamos a conocer al gran villano o villana. Y tres, tercera opción, cuando las dos primeras han sido descartadas, nos vamos al lugar en el que todo comenzó, a Westview, para de alguna manera conocer a ese villano que vive allí o lo que sea, no me importa. Y pum, resulta que todo se crea a partir de ahí o en un error o no sé, no sé, bueno, vamos en coche a ver, a ver, expectación. Y resulta que no. Resulta que Wanda tiene en esa carta o en ese sobre el lugar en el que iban a vivir cuando todo pasase, supongo, no lo sé, en qué momento la dejó, en qué momento firmaron la hipoteca Vision y Wanda. No sé exactamente si Vision tiene un sueldo como Vengador o tenía, no lo tengo muy claro. Pero bueno, de alguna manera tenían pensado comprar una casa que no se llegó a construir y que lamentablemente es una de las cosas más tristes y duras de la serie hasta el momento y que pues confirma que todo lo que le ha ido ocurriendo a Wanda alrededor de su vida es deprimente, ¿no? Una mujer con poca suerte por muy poderosa que sea. A partir de ese momento se crea el Hex. Es tremendo, pero sí, lo hizo sola. Lo hizo sola. Yo creo que está claro que aquí todas las teorías de Mephisto de pesadilla se tumban. Y es un momentazo, la verdad. Y a mí personalmente me ha encantado. Yo hubiese preferido que hubiese una entidad que pactase o algo así, ¿no? Pero no, no ha sucedido. Parece ser que no ha sucedido. Todavía nos falta un capítulo por lo menos, pero parece ser que ha sido ella sola. Que al principio parecía que no, que luego que sí, que luego que no, que luego que sí, que luego que no, ahora que sí. Bueno, pues eso. Parece ser que al ser el anteúltimo capítulo nos podemos fiar más o menos de ello, pero nunca se sabe. Bueno, sí, porque lo hemos visto, pero es que ya me sorprendería de poco con los cambios de esta serie, ¿no? Casi todos bastante bien escritos o todos y muy, muy, muy inteligentes e interesantes. Lo que no tengo claro es qué papel juega Agatha en todo esto. Es decir, ella llega a la ciudad, lo hemos visto, y empieza a fastidiar un poquillo a todo el mundo para encontrar el poder de Wanda, cómo se ha creado esto, etcétera. No sé si es que tendrá un radar de magia o algo así y ha detectado muchísimo poder y de alguna manera quiere robarlo o yo qué sé, no lo sé, pero no parece que tenga intenciones maliciosas en extremos, sino que quiere controlar a Wanda. No sé si la quiere enseñar, no sé si la quiere robar la magia, de alguna forma está claro que es una villana, ha matado a Sparky, por favor, eso es algo criminal, no se le puede perdonar el asesinato del perrito, pero, pero, vamos a ser realistas. Que ella haya llegado allá a investigar, siendo maliciosa, por no decir mala, no significa que sea la gran villana de la serie. No tengo muy claro en qué punto ha estado Agatha implicada o hasta qué punto tiene ella influencia. Parece que Agatha all along es una realidad, pero en realidad puede que no lo sea. Es que hay que tener un poco en cuenta también eso. Por mucho que esté confirmado que ella está metida en el ajo de forma clara, pero insisto, ella ha llegado de alguna forma, no sabemos cómo, pero bueno, no sé. Me hubiese gustado que lo mostrasen, pero todavía no lo sabemos. Lo que sí que nos ha dejado claro este episodio es que Pietro está controlado por ella, pero, pero, han utilizado la frase de que ha estado poseído, no possessed, de que Pietro ha estado controlado. Ella incluso dice que había sido sus ojos y sus orejas, creo que dice. Claro, esto nos sigue dejando otra vez, después del quinto capítulo, ya llevamos un mes, ojo, un mes, en el cual aún no sabemos, un mes se cumple la próxima semana, quién narices es Pietro. Es decir, no es que lo haya creado ella, porque Agatha no parece capacitada para crear a este personaje. Bueno, de la nada, quiero decir, no lo sé. Si está poseído, es un don nadie que ella ha poseído. No sabemos quién es realmente todavía Pietro. Hay quienes siguen apuntando, no, es que le ha traído de otro universo. Podría ser, podría ser. Sigue abierta la opción de que sea el Quicksilver de la Fox y que nos casquen a Magneto en el último episodio. Sería una locura histórica y sería épico. Pero también sigue la posibilidad de que sea un tipo, una mosca que ha convertido en un, en un tipo, ¿no? Es que no sabemos quién ha sido. Pero bueno, ahora entendemos por qué Pietro se comportaba de una forma tan rara. Estaba intentando averiguar quién era Wanda, ¿no? Pero yo sigo pensando, ostras, qué manera más extraña, ¿no? Qué paciente ha sido Agatha para, para averiguar todo esto. Podría haber llegado allí y no sé. Bueno, claro, también es cierto que Wanda la hubiese podido expulsar, pero bueno, hemos visto que Agatha la puede controlar, que es bastante poderosa. Aunque es cierto que solo en su, en su sótano donde estaba, pues, un hechizo de estos que desinhibía la magia de la otra, etcétera. Pero bueno, no lo sé. Es un tema complicado esto de Pietro. No me termina de quedar claro. Y una de las cosas que yo siempre apunté, había dos opciones, o que fuese el cadáver de visión o que fuese una imaginación. Y yo siempre apunté un poco más hacia el cadáver de visión. De hecho, ya nos habían mostrado que había robado el cuerpo. Solo nos quedaba ver cómo le daba la vida, por así decirlo. Pero, resulta que no. Ya hemos visto que el cuerpo no lo tiene Wanda y ni siquiera es una imaginación. Es una proyección de Wanda. O sea, Wanda le echa tanto de menos para completar esa realidad necesita a visión y literalmente le crea. Pero no parece que le cree como una ilusión. Le crea como un ser con conciencia y con independencia hasta cierto punto porque sí que le controlan algunos puntos de la serie al principio, pero nos damos cuenta de que en realidad no es así. De que luego posteriormente visión hace su propia vida por así decirlo. No es que se divorcien pero bueno, que va por ahí a explorar, etc. Y bueno, de hecho, ahí le dejamos después del episodio de Halloween pues en el sexto, perdón, en el séptimo apenas bueno, participó pero estaba ahí con Darcy y tal y en este como ha sido del pasado pues ahí nos hemos quedado. O sea que bueno, visión ha sido un poco apartado estos dos capítulos que por cierto Paul Bettany ha vuelto a ser acreditado en el primer lugar. O sea que bueno, los van variando un poquito a lo loco lo cual no me parece mal aunque soy más fan de mantener un orden propicio y continuo. Pero bueno, sé que son cosas mías. Dicho lo cual, como digo, el tema de visión me hace pensar que claramente ella, bueno, lo de claramente ya sabéis en esta serie nunca se puede dar por sentado pero que todo apunta a que ella también ha estado embarazada de forma real y que esos hijos son pues eso, proyecciones que ella ha creado ni siquiera es que se haya quedado embarazada de visión es que un poco a los Miss Skywalkers la nueva Virgen María nos ha dado aquí una pareja de gemelos de mellizos supongo en el doblaje porque no son gemelos se le llama de twins pero sí que yo creo que gemelos y mellizos en versión original es lo mismo por lo tanto yo imagino que en el doblaje no lo sé ni me interesa pero supongo que hayan sido los mellizos si son los gemelos pues es un error la cuestión es esa que resulta que bueno no nos lo dicen pero imagino que sean pues eso niños falsos no nada más que creaciones suyas el resto de personajes como ya sabemos pues están metidos ahí porque justo lamentablemente pues estaban ahí y ella se metía en la cabeza como decía el personaje de Norm hace ya unos cuantos capítulos en el quinto bueno pues bueno resulta que efectivamente parece que ha sido Wanda parece que ha sido Wanda y que todo ha sido ella pero claro eso no nos no nos quita que la teoría de Mephisto de Nightmare pueda ser real para el futuro que resulte que llegue una nueva entidad y diga oye yo he visto esto o me ha interesado voy a aprovecharme de esto o sea perfectamente puede ser real ese rumor lo que pasa que no sale a lo largo de la serie sale una escena post-crédito algo así no tengo ni idea quizá estos personajes ni existen en el guión de la serie ni interesan a Marvel ni nada o sea y se lo ha inventado un poco la rumorología de los fans todo está por ver en el próximo capítulo evidentemente tengo que cerrar con una mención bueno Darcy y Jimmy no salen en este capítulo Pietro no aparece pero claro aunque no aparezca pues seguimos con esa duda ¿no? de quién demonios es nunca mejor dicho lo de demonio no yo creo que de verdad no podemos ahora mismo no podemos acertar puede ir en cualquier dirección quién es Pietro y lo que no sabemos es qué va a suceder en el próximo episodio yo empiezo a pensar que muchas cosas se van a quedar abiertas y eso como miniserie no funcionará a mí me encantaría que hubiese cosas abiertas pero claro tampoco quiero que me dejen con todo abierto si es una serie de una temporada y que además se vamos a decir finiquita en próximas películas tenemos que esperar varios años hombre yo lo acepto pero no todo yo espero que de alguna manera se explique exactamente cómo llega Agatha y exactamente quién es Pietro y exactamente qué pasa con Wanda tiene que acabar en algún estatus esta chica no sé algo la va a pasar lo mismo a sus hijos algo va a pasar con sus hijos qué ocurre si salen del Hex si no existen porque los demás existen visión es que no existe por eso se desintegraba al salir pero qué ocurre con ellos si tampoco existen a lo mejor al salir mueren es que no lo sabemos porque Agatha además no es que les trate muy bien precisamente la tía la tita Agatha no les trata muy bien ya se ha quitado la careta y ya está descontrolada tampoco sé muy bien cuáles son las intenciones exactas de Agatha tengo también curiosidad por saberlo y por supuesto si algún villano o no yo creo ahora mismo que ya no da tiempo no da tiempo también me gustaría saber algo más de Dottie un personaje que prometía y que resulta interesante pero que ahí se ha quedado y que pues no sé si va a dar tiempo que expliquen algo más por supuesto tienen que dejar a las personas de SWORD en algún estatus también Jimmy y Darcy bueno pues son personas normales por así decirlo pero es que Monica ahora ya tiene poderes y también tiene que tiene que pasar largo van a enfrentarse no lo sé por supuesto qué va a pasar con Visión también hay que solucionar el futuro de Visión si ella finalmente pierde a Visión y a los hijos resulta que a lo mejor la liga parda y estamos ante un House of M en toda regla no sé muy bien qué tipo de No More Mutants podría soltar pero la verdad es que todo está por ver y por supuesto hay que solucionar la escena post crédito y a Highward yo creo que esto es lo que quiero cerrar el comentario con ello claro en la escena post crédito parece ser que vemos el cadáver de Visión el de verdad que no fue robado pese a que se dijo que sí es que menudo lío también los guionistas aquí te lian de una manera y resulta que vamos me imagino que le hayan revivido aunque no de una manera perfecta y hay dos opciones o que sea un personaje que se vuelva villano como quiere Highward o que sea un personaje que se vuelva villano porque le da la gana a él o que sea básicamente un robot totalmente a favor de de lo que le manden o sea un mandado sin ningún tipo de sentimiento bueno White Vision el Visión Blanco yo creo que le queríamos ver todos era un personaje muy interesante en cuanto a pues eso un Visión sin ningún tipo de sentimiento no tiene las cualidades humanas pero claro hay quienes se apuntan directamente a Ultron que pasa si de repente este personaje habla y resulta que es Ultron porque claro recordemos que Visión es Tony Stark es la gema de la mente es Ultron es Jarvis todo junto crean a él a Visión es un personaje nuevo digamos es hijo de todos ellos o parte de todos ellos como queramos verlo pero claro este personaje no tiene las partes de todos ellos está rehecho está resucitado pero no tiene todo lo que tenía el original que pasa si es una especie de Ultron porque recordemos que antes de ser Visión Visión era Ultron y de hecho Visión acaba con el último Ultron que pasa si resulta que el último Visión este es el nuevo Ultron no sé muy bien que quiere Highward ya digo esta serie de verdad me está encantando a todos nos está dejando con ganas de más pero necesitamos respuestas definitivas no digo que cierren la historia del universo cinematográfico de Marvel en el próximo capítulo nadie pide eso yo no pido eso nadie lo pide pero si necesitamos una explicación ya sea detallada o genérica como este capítulo que si que te resuelve cosas pero que también te abre un montón de dudas por ejemplo ya te han abierto el melón Wanda y a lo mejor Wanda tiene poderes claramente desde el principio entonces bueno hay que tener paciencia chicas chicos y yo con eso quiero despedirme animándoos a que veáis el próximo episodio y estéis nuevo en el canal cuando bueno pues cierre un comentario del último capítulo en el cual ya nos van a meter todo y lo que no nos metan no da tiempo a no ser que hagan dos pero la verdad es que a mi me gustaría que fuesen 10 porque es más redondo que 9 pero bueno todo apunta a que efectivamente son 9 por un poquito más largo que sea el capítulo final pues tampoco les va a dar tiempo a hacer todo solución final en una hora si lo hacen de una hora es que no les da tiempo así que bueno veremos lo que sucede en el último episodio veremos lo que se cierra veremos lo que se queda abierto lo que si es cierto es que bueno ya lo comentaré en el último capítulo sobre todo cuando haga la reseña dentro de unos meses primero que rehacer todas las pelis de Marvel y tal o sea que imaginaos hasta verano a lo mejor no publico la reseña de WandaVision conmigo mismo ante la cámara quiero decir pero si es cierto que el comentario que quiero hacer es muy rápido y breve a mi me encanta esto porque es como una miniserie como me refiero a una miniserie pero no hablo de producto televisivo hablo de los cómics es como leer un cómic autoconclusivo de 8 números de 9 números en los cuales literalmente todo lo que ocurre ocurre ahí y se acabó por eso no quiero que se quede muy abierto pero claro esa miniserie esas grapillas te permiten tanta profundidad en los personajes tantos avances en las tramas tanto desarrollo y tanta introspección de cada uno y es muy interesante y creo que lo está consiguiendo muy bien esta serie con Wanda como estrella central por supuesto estelar bueno nada más chicas chicos espero que os hayáis sentido bien escuchando este comentario que me deis vuestra opinión y por supuesto espero que nos encontremos de nuevo en el próximo vídeo del canal respecto a WandaVision que será como ya sabéis el próximo viernes por supuesto faltaría más dicho lo cual me despido y ya sabéis que el canal cada dos días va a tener un vídeo bueno estos están fuera de programa es decir la programación tiene una reseña de una peli cada dos días y además los comentarios de las últimas horas que hago con el micro y pues lógicamente esos van fuera de programa por lo tanto espero que os haya gustado mucho el análisis el comentario y os invito a que sigáis por aquí en el próximo episodio un saludo y hasta la próxima chao chao Chau 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 .